En este vídeo vamos a discutir otra aplicación de la integral definida, por ejemplo, cuando queremos saber la distancia que recorre un objeto. Supongamos que solamente sabemos la función velocidad del objeto, que en este caso es 1 entre la raíz de t cuadrada más 1, t es el tiempo, y queremos saber qué tanto avanzó el objeto desde t igual a 0 hasta t igual a 4. Ya hemos visto que al integrar la velocidad obtenemos la posición, la posición más una constante que es la posición inicial, en este caso pues es 0. Eso gráficamente significa que si yo integro voy a obtener esta área bajo la curva, esa es la definición de integral, y esta área bajo la curva es igual a la distancia recorrida entre dos tiempos que yo quiera. Por ejemplo, toda esta área que estoy sombreando aquí sería al integrar nuestra función velocidad de t igual a 0 a t igual a 4. Eso me va a dar la distancia que recorrió en t igual a 0 hasta t igual a 4. Pero yo puedo obtener cualquier distancia que yo quiera dependiendo del intervalo que me interese. Por ejemplo, tal vez podría estar interesado en la distancia que recorre el objeto de t igual a 1 a t igual a 3, por ejemplo. de t igual a 1 a t igual a 3, y eso me va a dar el área bajo la curva en ese intervalo, que sería esto. Esto es igual a delta x de t igual a 1 a t igual a 3. Entonces, bueno, en este problema vamos a resolver la distancia que recorre un objeto que sigue esta función de velocidad para todo este tiempo de 0 a 4. Entonces es como lo teníamos antes, es toda esta área bajo la curva. Para eso entonces vamos a integrar de manera analítica. Significa que tenemos que integrar esta función y esto nos va a servir para repasar un método de integración que se llama sustitución trigonométrica. Voy a sustituir la función que me están dando que es 1 sobre raíz de t cuadrada más 1. Y en el método de sustitución trigonométrica se llama así porque empezamos haciendo una sustitución. En este caso, nuestra variable independiente, la t, la vamos a sustituir y la vamos a llamar ahora tangente de teta, tangente de algún ángulo, ¿no? Es una sustitución nada más. Y entonces, si derivo de t, del lado izquierdo solamente queda de t, y del lado derecho la derivada de la tangente es secante cuadrada de teta de teta. También vamos a necesitar usualmente en este método alguna otra identidad trigonométrica. Aquí usaremos una identidad trigonométrica que relaciona la secante con la tangente así. Secante cuadrada es igual a tangente cuadrada de teta más 1. Esa es una identidad trigonométrica. Esta raíz t cuadrada más 1 que tenemos en la integral aquí. Si hacemos nuestra sustitución, nos quedaría como tangente cuadrada de teta, que es la t más 1. Pero además, usando la identidad que acabamos de poner, eso es secante cuadrada de teta y la raíz de eso. Entonces, nuestra integral, que era la integral en dt de 1 sobre la raíz de t cuadrada más 1, pues se vuelve lo siguiente. La dt, esto de acá, es todo esto de aquí. Secante cuadrada de teta de teta. Y la raíz, pues es la raíz de secante cuadrada de teta. Y esta es otra integral. Se simplifica un poco porque abajo, pues tengo la raíz de un cuadrado, así que solamente se queda como secante. Y esta secante de abajo se va con una de las secantes que hay arriba. Hay secante por secante. Y esto nada más me queda como la integral de secante de teta de teta. Ahora, en vez de resolver esta integral, esta es equivalente a esta otra. ¿Cómo resolvemos la de secante? Con otro truco. Para eso vamos a recordar las derivadas, ¿no? La derivada respecto de teta de la tangente, si lo buscamos, es secante cuadrada de teta. Y la derivada respecto de teta de la secante es secante de teta tangente de teta. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar mi integral que quiero resolver y la voy a multiplicar y dividir por lo mismo. La voy a multiplicar por tangente de teta más secante de teta. Ese es el truco. Y la voy a dividir por lo mismo. O sea que no le estoy realmente haciendo nada, porque al multiplicar y dividir por lo mismo, esto es como multiplicar por un 1. Ese es un truco común en cálculo y en general en matemáticas. Pero cuando hago eso, si lo desarrollo, voy a tener arriba secante cuadrada de teta más secante de teta tangente de teta de teta. Y abajo voy a tener secante de teta más tangente de teta. Para verlo un poco más claro, voy a hacer otra sustitución. Voy a llamar u a lo que está abajo de la integral, secante de teta más tangente de teta. Y si derivo eso, del lado izquierdo es du, pero del lado derecho tengo la derivada de la secante, que es secante cuadrada de teta. Aquí la tenemos. Y luego la derivada de la tangente, que es secante de teta tangente de teta. Y como ven, eso es lo mismo que viene en la parte de arriba. Entonces, nuestra integral, que al principio era simplemente secante de teta de teta, ahora la podemos escribir como du sobre u. Es lo mismo. Aquí está du y esta es la u. Y si buscamos, pues esta integral es igual al logaritmo natural du. Ya se simplificó bastante. Entonces, en principio ya terminamos, pero ahora tenemos que saber cuáles son los límites de integración. Porque al principio los límites de integración de esta primera integral que teníamos eran de t igual a 0 a t igual a 4. Pero ya hicimos dos sustituciones. De t pasamos a teta y luego de teta pasamos a u. Así que hay que adaptar los límites de integración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero íbamos de t igual a 0 a t igual a 4. Y pues tengo que la u es secante de teta más tangente de teta y que la t era tangente de teta. Estoy recuperando las sustituciones que hice, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con teta, que es arco tangente de t. Si la despejo de aquí. ¿Qué pasa con este valor cuando t igual a 0? Si t es igual a 0, entonces teta es arco tangente de 0 y eso también es 0. Entonces ya tengo un límite inferior para teta. Y si t es igual a 4, ¿qué pasa con teta? Pues es arco tangente de 4. Este lo voy a dejar por ahorita así porque me conviene, ¿no? Bueno, entonces ya tengo dos valores de teta. Ahora nos vamos a la siguiente sustitución. La u es otro valor que yo propuse que era secante de teta más tangente de teta. ¿Qué valores tendrá, por ejemplo, si teta es igual a 0? Bueno, pues la u es secante de 0 más tangente de 0. Y si sustituimos podemos ver que esto es 1. Ese es el valor inferior de u. Y para el valor superior de teta, cuando teta vale arco tangente de 4, pues entonces la u vale la secante del arco tangente de 4 más la tangente del arco tangente de 4. El primer término lo podemos calcular con una calculadora y nos va a dar raíz de 17. Y el segundo término, pues la tangente cancela el arco tangente, por eso no lo puse con numeritos y simplemente nos va a dar 4. Esto es 4. A lo que llegamos es que nuestra integral original era la integral de la velocidad, que era la integral en dt de 1 sobre la raíz de t cuadrada más 1, dt igual a 0 a 4 segundos. Y esto es equivalente a logaritmo de u evaluado de u igual a 1, que es nuestro valor inferior, a u igual a 4 más raíz de 17, que es el valor superior. Esto es logaritmo de el valor superior, 4 más raíz de 17, menos el logaritmo del valor inferior, y logaritmo de 1 es 0. Entonces hemos terminado. Esta integral, esta integral de dt de 1 sobre t cuadrada más 1, dt igual a 0 hasta 4, que es la integral de la velocidad respecto del tiempo desde 0 hasta 4, es simplemente logaritmo de 4 más raíz de 17. Y si resolvemos con una calculadora, esto es más o menos 2.0947 metros. Esa es la distancia que recorre un objeto que sigue esta función de velocidad. Otra forma de decirlo es que esta área debajo de la curva de 0 a 4 vale justamente 2.0947 metros. Es la distancia que se recorrió. Y eso es todo. Aquí está curva. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.